Perdóname vuestra merced, dijo Sancho, que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho, no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca. Y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero y para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia.